Gente de Youtube, estamos en directo en Twitch aquí con la peñuca Vamos a hacer la tier list de la temporada 23-24 Quien deberíamos renovar, o quien creo yo que se debería renovar, por qué A quien se debería ceder, a quien se debería devorar por los aires, etc Además vais a tener dos, una que ya la que hago yo y la otra la que bota el chat Así tenéis dos puntos de vista, ¿vale? Estáis viendo esto en Youtube, os recomiendo que os paséis por Twitch Porque a veces hacemos cosas así que podéis participar y que... Porque interactivo para todos, ¿vale? Vamos a empezar por Cristian Joel, ¿de acuerdo? Cristian Joel, portero Yo pienso que en caso... Es que estoy una variable, estoy una variable En caso de tal, de cual, de no sé qué Depende mucho de los porteros Yo a Cristian Joel lo intentaría mantener ¿Por qué? Porque creo que puede ser ya un portero que para segunda pueda funcionar Pueda funcionar Ya estuvo haciendo dinámica con el Celta Jugó con el Celta B Y un tío ya con una edad Y un tío que aparentemente pinta bien Y bueno, pues yo creo que podría ser un jugador para mantener como portero A disputar el puesto No digo ni titular ni digo reserva Digo a disputar el puesto El chat que votó Intentar mantener también ¿Vale? Así que el chat Intentar mantener Vale Segundo jugador Vamos a seguir por porteros Vamos a ir por orden ¿Vale? Porteros Defensas Centrocampistas Y delanteros Siguiente portero Encuesta nueva Vaya por Dios Encuesta nueva, sí Tenemos A Guillermo De Amores Lo mismo Intocable A ver Si me deja aquí Intocable Intentar Mantener Me la pela Cesión Bueno, cesión en este caso No tiene mucho sentido Porque está cedido Pero ya sabéis Pero ya sabéis que tiene ahí Una opción De quedarse De no quedarse Etcétera Guillermo De Amores Gente Yo Pienso Que Guillermo De Amores No tiene sentido Que siga No tiene sentido Que siga Porque ye Un tío que se trajo Cedio Porque había salido Mariño en el mercado De invierno Y No fue quien ha quitado El puesto A Pichu Cuellar Que en principio Era el portero Reserva De Mariño Que quitó el puesto A Mariño Entonces Si me traes Un portero Cedio Medio año Que no hay A quien Ha quitado el puesto A Pichu Cuellar Durante Medio año ¿Para qué lo voy a querer Otra vez aquí? Si ye Entonces ye Que no demostró nada Al menos al entrenador Quisite No hay Demostró que mejora A un Pichu Cuellar Por lo tanto ¿Para qué vas a gastar Dinero En pagar Un fichaje Una cesión O lo que sea Por otro portero Yo creo Que sinceramente Fuera del equipo No veo necesaria Otra cesión hay A ver qué opina el chat Vamos a ver Fuera del equipo Un 63% también Bueno pues De amores Fuera del equipo En el chat De momento Vamos en sintonía Siguiente Salseo Aquí ya Salseo Aquí Hay Salseo del bueno Pichu Cuellar A ver qué opina el chat Intocable Intentar mantener Me la pela Cesión O fuera Pichu Cuellar Gente Pichu Cuellar ¿Qué opina el chat? Veremos ahora Lo que opina el chat ¿Qué tal chavales? Bueno bienvenidos a todos Los que estáis pasando por aquí Por el directo Sí, sí Está grabándose Está grabándose FSR Pichu Cuellar Bien siendo Portero veterano Acaba contrato Cobra el mínimo Eh... Experiencia Capitán MVP De los últimos 10 partidos Bastantes de ellos fue MVP Lleva más asistencias Que muchos centrocampistas Y que muchos extremos No... No te sale A pagar mucho No tienes que invertir Yo A Pichu Cuellar Me lo intento mantener Va el opi No sé qué Teos Tras a Cubano De vuelta Que vuelve de cesión Siempre que no te lo compre el Celta Y tienes a Pichu Cuellar Con él De veteranía De vestuario De capitán De pa' copa del rey Pa' que se lesiona Cubano Tienes a Pichu Sabes que te da garantías Vamos que tiene 39 años Un año más Teo Pones ahí un más uno Tienes luego En el filial A otros dos chavales Que también pueden aprender de él Que también pueden entrar en dinámica De entrenar con el primer equipo Que en un momento dado De tercer portero Tienes a Block O a Peter Si no me equivoco Que se llamen los chavales Y no gastes dinero Que al final ¿Sabes lo que te digo? No gastes dinero Joder Que y el mayor problema Estás teniendo problemas De límite salarial Estás teniendo problemas De no sé qué Traes a un portero En invierno Que no hay quien ha quitado El puesto a Pichu Yo es que tampoco Es que Pichu está muy mal Es que Pichu no sé qué Tíos Pa' mí Pichu Yo Me tería una renovación Póngolo aquí Porque bueno Un intentar mantener Porque habría que intentar Esa renovación Pero claro Aquí ya Es que ya es muy mayor ¿Y qué? ¿Cuántos años tienen Muchos porteros? ¿Cuántos años tienen Pepe Reina jugando en primera? ¿Cuántos años tienen Buffon Jugando en segunda italiana? Va Lopi No me compares a Pichu con Buffon Vale Pero escucha Es que físicamente Está como un puto avión Entonces De hecho El último partido Contra el Eibar Fue el MVP No haz mucho Contra el Ibiza Pum Sacó el puto FIFA En el equipo de la semana Que para que te meta Uno de segunda El FIFA Y para que te meta Un portero Ni te cuento Entonces bueno ¿Qué opina el chat? Intentar mantener A Pichu Cuellar También Con un 53% Y el otro 33% Que es la segunda Más Más importante Un intocable Clavaron O sea pusieron Intentar mantener Intocable Me la pela Y luego ya La cuarta opción Fuera Cesión No lo votó nadie Intentamos Mantener ahí A Pichu Cuellar Muchas gracias Sainz Job Dani Gracias por ese Si prraimazo 24 meses Vamos Los del filial Leí yo Que se van a tomar Por culo Porque pasan La edad máxima Para estar en un filial Y ambos carecen De nacionalidad española Estando las dos plazas De extracomunitarios Cubiertas con Jordan Y Otero Vale 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 El otro Cuánto 33 Literal 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 Vale Porteros ya no tenemos más Porque lo que comentamos Los del filial En esta tier list Que creo que está bastante completa No los incluyen Este de aquí Yo no sé quién coño Oye Será Milovanovich Tío No Milovanovich Está aquí ¿Quién coño será este gente? ¿Quién demonios Será este Guajín? No sé tío No lo ubico Pero bueno No pasa nada Empezamos por la defensa Venga Voy poniendo Dos más encuestas Seguimos por la defensa Venga A gusto Encuesta nueva Venga Empezamos por Por ejemplo Bamba Que lo veo ahí abajo Bamba Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Venga Bamba Opinen sobre Bamba Tienen la encuesta Funcionando en el chat Voten En Olcoto Aquí no está Creo ¿No? No está aquí En Olcoto Pero bueno Los que falten A ver En Olcoto Realmente Y es ficha B Entonces igual Por eso no está aquí Este y Evojdan No Este no y Evojdan Tío No 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 y Evojdan Este eh Este no y Evojdan Yo creo que no Pasa que tiene la cabeza corta Joder ¿Veis? Tiene la cabeza corta Y no sé No sé muy bien Que en Y Pero bueno Luego al final El que nos falte Será tal Si 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 Lo partieron a la mitad Bueno Bamba Este y el chat Este y la vuestra Yo Bamba Gente ¿Qué queréis que os diga? Un central Que tuvo Mala suerte Con la lesión Lleva todo el año Parado Realmente Lo poco que jugó Tampoco oye que sea El próximo Lilian Turam Entonces Yo con Bamba Tío de verdad Ah y Epaulo García Si Epaulin Igual Epaulo García Bueno si no nos imaginamos Que Epaulo García Vale 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 Gracias Bamba tíos Es que yo de verdad No sé deciros Con Bamba A Bamba Lo voy a poner en un Me la pela Porque sinceramente Lleva una total incógnita Para mí No sé decirte Si Ebuenu Si Emalu Porque lo poco que jugó Tampoco da para sacar Muchísimas conclusiones Por lo tanto Lo pongo en un Me la pela Que sé yo Si de cuarto central O quinto central O lo que sea Pero vamos Que no os puedo decir Mucho más Porque sinceramente No No te sé decir No te sé decir No sé lo que cobra No sé si hay una ficha alta No sé si hay una ficha baja No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué opina el chat sobre Bamba? Fuera Un 41% fuera Un 26% cesión Un 24% Me la pela Bueno pues el chat Coge a Bamba Y se lo fuma Literal Que manda a Bamba A volar Por los aires Siguiente Nueva encuesta Gracias por el bitardo Pero es que no sé No lee el robot Corfo Sigue sin leer Tampoco toque nada Oye Encuesta nueva Otro defensa Venga Marsá Venga Marsá Que te hace Diu Intocable Intentar mantener Me la pela Cesión Bueno cesión Volvemos a lo mismo No tiene mucho sentido Porque realmente Ya hay ese Diu Entonces bueno Pues tampoco Tiene mucha lógica Poner cesión Pero oye lo que hay Yo Marsá Comprar Uye Imposible Porque creo que tenía Un precio de la hostia Y no creo Que No creo que Marsá Haya demostrado Que cuesta Lo que Lo que Lo que piden Creo que son 45 millones de euros O una cosa similar O sea Pide una Una pasta Por él De la hostia Por Marsá Si no me equivoco O si el valor Que te impuesto En fin Para comprarlo Yo diría que no Que no puedes gastar Ese dinero En En Marsá Que no puedes Metete Si desgaste Ahí En un defensa En un defensa Que además Aquí Vino como O sea Vendimos a Grajera Y trajimos a Marsá Que era defensa Pero luego Mar Usolu de medio centro Como defensa Tampoco lo veo Contundente a full Tampoco lo veo Que sea El nuevo Que se yo Tío No te sé decir Maldini Pero bueno Dicente Oye mira Que te lo dejamos Otro año Cediu Que Yo que sé Que gusta AMAR En fin Yo Marsá Me la pela Si se queda O si se va Si que es verdad Que tendría que ser Con otra cesión No con un traspaso O sea No se puede gastar El dinero en tal La peña aquí bota Un 67% Mantener Un 23% Me la pela Mira voy a ponerlo También Bueno yo Yo a quien me la pela Porque realmente Tampoco oye que tal Vosotros lo ponéis En intentar mantener A Marsá Vale Pues ahí tenéis a Marsá En intentar mantener Vamos por otro defensa En cuesta nueva Vale Tenemos por ejemplo Aquí por orden Que estoy mirando Paul Valentín Venga Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Iniciamos encuesta Vale Tenéis la encuesta ahí De Paul Valentines De acuerdo Podéis votar Y opinar Sobre Paul Valentines Voy a cerrar esto aquí Para poder verlo Vale Mi opinión Paul Valentín Yo Para mí Paul Valentín Sinceramente Tuvo algún partido Y tal Pero yo Yo personalmente No tendría No tendría a Paul Valentín En el equipo Tienes a Guille Rosas Tienes Lo que hablabais Eh Del chaval Esti Yo Paul Valentín Tampoco oye que lo vea Un lateral Para jugar con lateral Este hablo No lo veo contundente Veo lo que corre mucho Hacia arriba Si Corre mucho hacia arriba Pero tampoco lo veo Un lateral Del estilo Guille Rosas Por ejemplo Veo mucho más completo A Guille Rosas No tienes ninguno En el filial Que pueda Hácete lo que te hace Paul Valentín De verdad Me lo estás diciendo No hay ninguno Hostia Claro No, no Ahora entramos en el debate Si vas a jugar con carrileros Yo no veo a Guille Si vas a jugar con defensa de 4 Yo no veo a Paul Valentín Yo pienso En jugar con un 4-2-3-1 Porque pienso Con jugar a fútbol No ser un cagao Ahora claro Ya lo que hay Yo la verdad Paul Valentín Sinceramente No lo veo No lo veo necesario No me molesta Si se queda Pero sinceramente Pienso que Tiene una posición En la cual Tienes que tener algo En casa Que te pueda mejorar Esto Tío O sea Es que Yo No lo veo rocoso A lo mejor Porque yo soy muy de De balón sigan ¿Sabes lo que te digo? No O sea De peña contundente Y peña que tal Y luego que además Paul Valentín este año Les lesiones Hostia Tuvo bastante tiempo lesionado No lo veo 100% fiable En cuanto al físico No sé Yela mi opinión A ver que opina el chat El chat Pon Mantener El chat Diz que Paul Valentín Intentar mantener Bueno pues nada La opinión del chat Ya tan Válida O más Incluso que la mía La segunda opción Que ponéis Ya fuera ¿Vale? La votación Ya esa Un 3% Pon que cesión Bueno pues yo no digo nada Más defensas Así por orden Aquí está Guille Mira Guillermo Rosas Venga nueva encuesta Nueva encuesta Guille Rosas Lo mismo Intocable Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Venga Tenéis la encuesta De Guillermo Rosas Funcionando Funcionando Activa Vale Guille Rosas Peña Voy a gastar Mi primer Intocable Para mi Guille Rosas Tío Juventud De aquí Ganes de crecer Fura como su puta madre Creo que mejoró bastante En cuanto al tema De las lesiones Que era una Uno de los hándicaps Que tenía Que se lesionaba mucho Que no sé qué Que no sé cuánto Para mí Guille Rosas Y un tío Válido de sobra Para segunda Además creo que fue mejorando Y considero que Como lateral derecho Titular Vamos Sin duda Sin duda Creo que Creo que No hay No hay mucha duda Con Guille Rosas Para mí Bajo mi punto de vista Para mí No hay No hay duda A ver qué opina el chat Con esa encuesta Es que de verdad Guille Rosas tío ¿Qué queréis mejor Que Guille Rosas? No sé Además no me preguntabais Por Enolcoto Enolcoto no hay lateral derecho O estoy flipado yo Juraría que hay lateral derecho O era Trabanco O igual son los dos No Trabanco era medio Y jugaba de lateral también Pero Trabanco Creo que dijeron que no seguía Bueno en fin Igual estoy yo un poco El chat opina Con un 66% Intocable Con un 13% Mantener Con un 13% Fuera Con un 6% Cesión Con un 3% Me la pela Bueno Pues entonces El chat opina Que Guille Rosas ¿Dónde está Guille Rosas? Aquí Ahí Intocable Diego Sánchez Venga Encuesta nueva Diego Sánchez Lo mismo Intocable Intentar mantener Me la pela Cesión Fuera Iniciamos encuesta Vale Tenéis la encuesta De De Diego Sánchez En el chat Vale Diego Sánchez Gente Estoy en chat Aquí Eloy Diego Sánchez Pa' mi Diego Sánchez Sinceramente Uy Le metería Estoy pensando Si queda Melu O sea en plan Me la pela Si se queda o se va Pero no Es que una cesión Igual no venía mal Igual no venía mal Una cesión Pero como lateral Izquierdo Reserva O sea Como lateral Izquierdo Reserva De De Cote A mi es que me vale Uy Me gusta así de cerca A ver si puedo acercar Esta un poco más Así que se ve mejor Así lo veis mejor Creo Pa' mi Diego Sánchez Reserva de Cote Me parece perfecto Que se quede Me parece perfecto Que se quede Yo lo cedía Y subía a Coto Diego Sánchez Que ya izquierda Si Y es central O lateral izquierdo Si se queda bien Y si no también El opi Que vaya a tomar por culo Poli y Valentín Poli y Valentín Que son dos Agondiola Vale En la encuesta ponéis Intentar mantener Un 44% Un Melapela Un 19 Un Intocable Un 16 Y un cesión Un 13 Por lo tanto Un intentar mantener A Diego Sánchez Por parte del chat Vale Pues ahí lo tenéis Más defensas Jordi Pola Jordi Pola Gente Encuesta Encuesta nueva Jordi el niño Pola Intocable 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 Mantener Mela Pela Cesión Fuera Vale Ya tenéis la encuesta De Jordi Pola Funcionando A ver Jordi Pola Viene ocupando El rol De Quinto De Quinto Central Más o menos Si no me equivoco Tan Cali Tan Marsa Tan Insua Tan Bruno Tan Bamba O sea Incluso hasta Hasta sexto Central ¿Qué creo yo Que podría venir A Jordi Pola Yo creo que a Jordi Pola Venía a Jordi Pola Una cesión Pero Obviamente En una división Por encima de la que está El Sporting B ¿Para qué? Para que tenga partidos De más dificultad De más nivel Y que tenga continuidad Notar en el Sporting Chupando banquillos Estancándose O en el Sporting B Jugando en tercera RF ¿Sabes? Yo creo que una cesión A Jordi Pola Rollo como se hizo Con Gaspi este año Con Pablo García Un alcorcón Un tal Puede ser de puta madre Creo, ¿eh? Bajo mi punto de vista Para tenerlo estancado De quinto central No Pero una cesión Yo creo que podía venir Mira, una cesión Al Áviles Si ya que sube Podría estar bien Creo que tiene cualidades Creo que este año Lo que jugó Tampoco fue Cannavaro Balón de Oro Pero bueno Tuvo partidos Que oye Tampoco oye Que fuese muy descarado Que cantase En plan de Hostia Este guajete aquí No sé qué Hombre, tiene sus cosas Tiene que madurar Tiene muchas cosas que hacer Pero Tampoco creo yo Que lo haya hecho Muy mal El chat opina Cesión Con un 46% Y un 38% Opina Fuera Por lo tanto Lo que opina la mayor parte Y es Cesión Ahí está Cote Tenemos a Cote Guajinos Encuesta Esto y uno de los Pesos pesados Del Del equipo Cote Intocable Mantener Uy Me la pela Cesión Fuera Un minutín de encuesta Gente, ahí la tenéis Cote, gente Cote A ver A ver Yo aquí Peña No tengo ningún tipo de duda Cote Yé Para mí Intocable El Opic Este año A ver Cote empezó Dando cuatro asistencias En los cuatro primeros partidos Luego tuvo mala suerte Con la lesión Y luego cuando con la lesión Volvió Estaba todo el equipo Ya como la gocha Cote Yé diferencial en segunda Cote En cuanto a balón parado En cuanto a saber Jugar el balón Porque si os dais cuenta Yé de los que más toca balón Y de los que más O sea Regatea Tapa balón Tapa hueco O sea No tiene esa velocidad Que tenía con 20 años No tiene a lo mejor Pues esa resistencia Para subirte el partido 15 veces Sin parar Arriba abajo Arriba abajo Pero Yé diferencial En la división Y en el equipo Por lo tanto Para mí Cote Y intocable Para mí Cote Y intocable No creo que puedas optar A tener un lateral izquierdo Mucho mejor que Cote O igual que Cote Sin meter pasta Y estamos hablando Que el Sporting Volvemos a lo mismo Tan jodidos de pasta El chat opina Con un 61% Intocable Con un 23% Mantener Con un 13% Fuera Por lo tanto El chat aquí opina Que Cote Yé ¿Dónde lo tenemos aquí a Cote? ¿Me lo fumé o qué? Para, para, para Que estoy aquí Cote Vamos a ponerlo En Intocable ¿Quién es el primero De la tercera línea? Este y de aquí Este y Jordi Pola Intocable Pero la segunda parte De la temporada Bajó un poco Sí, sí Claro que bajó Claro que bajó Después de la lesión Bajó Eso está claro Eso está claro Vale Seguimos El Cali El Cali Otro peso pesado Cali Izquierdo Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera El Cali Compañeros Ahí tenéis la encuesta Podéis votar Para mí Sí que es cierto Que empezó Para mí Empezó muy bien La temporada Estoy en chat Perdón Aquí Empezó muy bien La temporada Era diferencial Incluso metió goles Por arriba Llega un auténtico Titán ¿Qué pasa con Cali? La mayor Handicap O el mayor Problema que tuvimos Con el Cali Fue los penaltis Sí que es cierto Que claro Son penaltis Muchos Por ejemplo Lo del obvio Dices tú Joder Es que llega tarde Tal No sé qué Aún así En defensa de 4 Para mí Mucho mejor Que en defensa de 5 Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Yo A Cali Si se puede Me lo quedaría Lo intentaría mantener A Cali ¿Por qué? Porque creo que Yo un tío Con una historia Ya rollo Experiencia Bien de boca Que sí Que en segunda Que si vieron costures Obviamente Vieronse ya casi todo el equipo En una temporada mala En una temporada nefasta Yo creo que si ven Les costures A prácticamente todos Pero yo creo que Cali En la segunda temporada aquí Debería de elevar el nivel Porque Ese periodo de adaptación Ya lo tuvo que pasar Ya conoce esto Ya conoce la categoría Ya conoce los árbitros Ya conoce bla 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 Y porque además Hay un tío con experiencia Que la necesites El otro día Pues sí La expulsión Por ejemplo Y era culpa de él Yo estábamos en directo Y dijelo Teos Cali con Amarilla Ahora mismo En este partido Contra el Eibar Y una bomba de relojería El que no lo vio Y el que a lo mejor Tenía que haber Cuando empezó a hacer experimentos De meter siete defensas Haber quitado a Cali A lo mejor Pero para mí Yo me lo quedaría Yo me lo quedaría Al Cali Yo me lo quedaría Brandeviti Prefiero a Bruno Antes que a Izquierdo Bueno, ahora podéis votar El chat El chat ¿Qué opina de Cali? A ver Encuesta Mantener un 45% Fuera un 41% Intocable un 9% O sea, estáis ahí ahí, eh Estáis entre mantener O fuera O sea, no No hay un me la pela No, no Mantener o fuera Pero el 45% Votó un mantener Así que El chat Cojo a Cali Que no son de coño ¿Dónde estás, Cali? Otra vez que estoy bugueado Ah, vale, espera Que estoy en la mi encuesta Vale, perdón, perdón, perdón Cali en mantener Vale Más defensas Tenemos a Insua Venga Vamos allá Encuesta nueva Insua Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Vale, Insua, gente Bajo mi punto de vista ¿Fue de menos a más? Un poco al revés que Cali Fue un poco Rollo Cali empezó mejor que Insua Para mí Y luego Insua Como que se adaptó mejor Y como que Como que Tuvo un nivel Más alto Más constante Para mí ¿Quién se suscribió ahí? A ver que lo vea ¡Sixx! Un saludo ahí Muchísimas gracias Bamba llegó a jugar Pero poco, poco Muy poco, muy poco Muy poco Muy poco, muy poco Eh Yo para mí Insua Viendo Lo que Tienes ahora mismo La plantilla Y en cuanto a Defensas y tal Y el rendimiento De la temporada Yo a Insua Lo pondría en un Mantener Intentaría Mantener a Insua Lo intentaría Mantener No lo pongo Un intocable Porque al final Tampoco oye que Sea El mejor central De la categoría O que yo lo vea Que pueda ser aquí Pues yo que sé Un comandante Pero sí que Considero que Joder Hizo buena temporada Dentro de la mierda De temporada que fue Yo creo que me lo Que me lo intentaría Mantener Ahí estoy Estoy del chat Perdón eh Bueno Espero que puso el chat El chat votó Intocable Pues os lo subo Intocable El chat puso Intocable 44 Mantener 33 Me la pela 15 Vale Pues aquí Ahora voy a lo mío Y lo pongo en Intentar mantener Vale Ahí está Eh Hay algún jugador Que no haya jugado Un partido esta temporada De Amores Por ejemplo No jugo Así que me doy cuenta ahora Pero bueno Eh Siguiente defensa Tenemos a Bruno Vale Bruno 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 Vamos a poner la encuesta Para Bruno Gestionar encuesta Encuesta nueva Bruno Ojo ahí eh A ver que ponéis aquí Me la pela Cesión Fuera Eh Bruno gente Que llegó Por la lesión De Bamba Vale Llegó por la lesión De Bamba Y acabó jugando O sea Acabó jugando De cojones Si que es verdad Que por ejemplo En el gol El otro día Del Oviedo Para mí Vese que Ahí está más blandín Que otro poco O sea El que remata El Enrich Vese que está blandín También el otro día Contra Leibar Hay una jugada Que pone en la cadera Mirando para Soria También es verdad Que venía de estar Tiempo parado Y que tuvo que hacer Una pretemporada Durante la temporada Que bueno Pues eso Siempre exige Y siempre Pues yo que sé Pelín complicado Yo con Bruno Sinceramente Yo Sería un caso De Me la pela Rollo Que consideren Que puede ser Un buen tercer central Cuarto central Lo que quieras Pues que se Gruqueden Que consideren Que no Pues fuera A mí Yo me la pela Bruno ¿Qué queréis que os diga? Para mí No lo veo tampoco Malo No lo veo tampoco Bueno Veo lo Que si cobra poco Que si Yepa Bueno Para eso Para Momentos de tal Puede servir Sobre todo Si tiene una Pretemporada Con el resto De la plantilla Pero tampoco Voy a llorar Si no Sigue O sea Para que me entendáis El chat ¿Qué opina? Un 50% Mantener Un 27% Me la pela Un 12% Intocable Está por delante El intocable Del fuera Bueno Pues nada El chat Dice un mantener Pues Pues nada Un mantener Ahí está El chat Los de me la pela No 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 Están No están tirando Los me la pela No juega el Pichu Cuellar Eh Si Pichu Bueno Bien jugando todo Ahora igual no juega Si Mar piensa jugar con 5-3-2 Ni cuentes con los extremos Ya Pero bueno Yo estoy pensando En lo que yo haría No pienso en lo que haría Mar Porque entonces Mar Igual me ponga Pichu Cuellar De pivota defensivo ¿Qué defensas nos queden por aquí? Bueno Pablo García Vamos a meterlo en defensas Pero Yo aquí voy a dejarlo bien claro Pablo García Venga Vamos a ponerlo ahora Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Pablo García Vale Pablo García Intocable Vale Pablo García Pablo García Para la 23-24 Si lo quieren traer De vuelta Como lateral Cesión Sigue como lateral Cesión Yo a Pablo García Yo a Pablo García No lo veo Como un lateral Para el Sporting Ahora bien Me dicen Oye El guaje bien Para jugar Por delante del lateral De extremo Porque en el Alcorcón No sé si estáis siguiendo un poco El Alcorcón Está jugando Por delante Incluso lleva varios goles Este año No sé decir la cifra exacta Pero tiene llegada Si lleva a jugar De extremo No te digo titular Ni mucho menos Me lukeo Lo intentaría mantener Un extremo No creo que vaya a hacer Mucho menos Que lo que hizo Por ejemplo Esta temporada Da Ioni O Si consideran Que una cesión Pues una cesión Yo De lateral Cesión De extremo Me puede servir Me gustaría A lo mejor Tenerlo ahí De alternativa A lo mejor No para titular Pero bueno O sea lo que te digo Podría ser Hay empate En la votación Del chat Entre mantener Y cesión O sea No hay un me la pela O sea El chat va A los extremos Pablo García Lleva 6 goles Y una asistencia En 33 partidos jugados Los datos que ofrece Hidiógenes La encuesta Y Me la pela 38% Cesión 38% Me la pela 21% Bueno pues chat Os lo pongo En No sé ¿Dónde os lo pongo? ¿Qué es esto? ¿Hacer otra Otra talo? Me joder Venga Lupillo Y lo pongo en Mierda Os lo pongo En Mantener ¿O qué? Es que joder Justo clavasteis un 40% ¿Eh? Mantener o cesión ¿Dónde estás Pablín? ¿Dónde está Pablín? Ah aquí Con la cabeza corta ¿Qué? ¿Dónde os lo pongo? En Me la pela Venga Pues como Como salió Entre esto Y esto Os lo pongo En me la pela En caso de empate Me la pela Pues sí Exactamente Me la pela 5-3-2 Diego Central Y Cote Pablín Carrileros Bueno Eso ya sería otra historia A lo mejor de carrileros Pero de lateral Puro No De extremo Sí Me mola Vale Defensas Creo que no nos queden más ¿No? Geraldino No Creo que defensas No nos queden más Creo Al menos De los que están Ahora mismo En el primer equipo Vale Vamos al centro Campo Empezamos por Varane De acuerdo Vamos a empezar Por Varane Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Varane Gente Están negociando La renovación De Varane Si no me equivoco Ahora mismo No hace falta que lo escribáis Tenéis la encuesta Si no os aparece la encuesta Salís del directo Volvéis a entrar Y os debería de aparecer Para que votéis ¿Vale? Para mí Varane Simple Varane Gasto Otro intocable Para mí Varane Lleva una revelación Subió ahí A mitad de temporada Del B Al centro del campo Y sinceramente Creo que Solo está En un camino De mejora O sea Me parece Un tío Con un físico De la hostia Abarca campo Rápido No hay que Malbalón No sé Joven Hombre Yo Yo para mí Varane Intocable O sea Debería de ser Uno de los De los pivotes Del año que viene 100% Creo eh Bajo mi punto de vista El tío este Tiene una pinta De la hostia Si no pasa nada Si no se tuerce Si no Sabes Creo que Creo que Bueno A ver que dice el chat 88% Intocable Sea Heavy Creo que estamos Bastante de acuerdos Aquí Todos juntos Varane Ahí Intocable Vale Más centrocampistas Eh Venga Rivera Vamos por Rivera Vamos por Rivera Rivera Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Ahí tenéis la encuesta De Rivera Cuidado Patata caliente Patata caliente Con Rivera Aquí sé yo Que la gente Va a ver Extremos Totales Y absolutos O sea yo creo que aquí la gente O pone intocable O pone fuera Mi opinión Mi opinión Rivera Probablemente sea el centrocampista Con Más calidad del equipo Con más calidad Y con Mejor visión Probablemente sea El mejor O el top 2 Entre él y Pedro Que pasa con Rivera Les lesiones El problema de Rivera son Les lesiones También de verdad Que este año Justo Tuvo que fumase Una racha De partidos De un demonio Donde reventaron Rivera y Zarfin O sea reventaron los dos Por la carga de partidos Por la exigencia Y porque físicamente Ribera sabemos que hay un tío Que tiende a romper Para mí Rivera Para mí Me lo quedaría Lo intentaría mantener Pero claro Hay que hacer algo Para que no rompa tanto O sea no sé si un plan de entrenamiento De otro tipo Nutricionista Dosificar No sé como llamarlo Pero es que Rivera En estado de forma bueno Y diferencial en el centro del campo del Sporting Para mí Para mí Ahora ya claro Dirás tú no es que Lopi Solo te va a jugar 20 partidos De los 42 del año Entonces a lo mejor Hay que sacarlo Oye mira Va a estar disponible 35 partidos Bueno pues entonces sí Entonces me vale Esto depende un poco Del tema de las lesiones Eso depende un poco de eso El chat que opina El chat opina Fuera Uh Uh Crucifica el chat a Rivera O sea 53% fuera 17% intocable 14% mantener O sea Lo que os dije Era extremos Rivera le dijo a Abelardo Que no le mola Que el fútbol Que juega Porque le molan los coches Bueno O sea Y es futbolista Digo yo Que molará el fútbol Digo yo Porque es que más Y es joven Rivera Joder Es que Rivera Lo que pasa es que Llevamos viéndolo tantos años Por ahí Que dices tú Joder No es que es joven Tiene 25 o 26 años Rivera Joder Tengo mis dudas ¿Puedo lesionar si dejar el Sporting Con una ficha menos Media temporada alternamente? O puede aportar Lo mismo como obedista Me compensa que quede No lo sé Pedro tiene para mí Mucha más calidad Pero sobre todo Una aptitud se lo comen Bueno Yo Es más difícil ver a Rivera En forma Que a One Yard Delgado Aquí ya Los debates ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Vale Yo he puesto aquí a Rivera En intentar mantener Y vosotros en fuera Crucificado Rivera Por el chat Nacho Martín Nacho Martín Nacho Martín Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Tenéis la encuesta Por Nacho Martín Ahí va Ahí la tenéis Johnny vuelve a Galacio Pues No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Pero bueno Nacho Martín Vale Otra de las Grates sorpresas De esta temporada Un chaval que subió del B Y que en el centro del campo Pues parece que Se desenvuelve bien Que tapa Que fura Que se pega Que se faja Veo un tío que Pues perfectamente No te voy a decir Como titular indiscutible Pero Y un tío que Yo no vería Ningún tipo de problema En que se quedara La verdad Intentaría mantener A Nacho Martín En el centro del campo Del Sporting Otra cosa Que me digas tú No porque No sé qué No sé cuánto Bueno pues entonces Sería cesión No es que va a estar Chupando banquillo Toda la temporada Cesión No mira Va a tener sus minutos Va a tal Me lo quedo Estoy en la variable Dependerá claro Luego del entrenador Pero a priori A mí me parece un tío Válido Y que tiene margen de mejora En el equipo Pero Pero bien Pero bien El chat que opina Intentar mantener 41% Intocable 16% Me la pela 16% Cesión 16% Fuera 13% Bueno pues el chat Opina Mantener A Nacho Martín Veo Perfecto Ya os digo Y un jugador que Va aparentemente tío No sé Eh Bueno Eh Otro centrocampista Gio Zarfino Otra patata caliente Ya veréis Intocable Esto va a ser un poco Como Rivera Me la parece a mí Gio Zarfino El uruguayo Gio Zarfino Para mí Y un perfil De centrocampista Diferente Y un box to box ¿Vale? Mitiku que te fura atrás Y se pega de hostes Y Mitiku que te llega arriba Si recordáis Es que me venga a mente Así un poco por encima El gol que marca Contra Lugo Con 10 Que aparece por ahí Por el área Y hace un remata A la remanguillé Y mete gol Y un tío con llegada Y un tío Con carácter Y un tío Que te cubre campo ¿Cuál fue el problema De Zarfino? Un poco lo mismo Que Rivera Que tantísima carga De partidos Tanta exigencia En el medio del campo Sin rotación Sin sustitutos Y acumulando Y acumulando Y acumulando Reventó ¿Cómo va a estar el año que viene? ¿Físicamente bien? Me lo quedo Perfectamente ¿Cómo va a estar el año que viene? ¿Lesionado y tal? Pues entonces claro Ya me la pela ¿Sabes? Porque puedo ocupar una ficha Yo pensando En que te viene físicamente Me parece bueno Para el medio del campo Zarfino Me parece un perfil Válido de sobra Para Para furar Y para Y para desguazarte El medio del campo Al rival Porque hay un tío Con carácter Y un tío Que te corre Como un demonio Siempre que te ve bien Físicamente El chat ¿Qué opina de Zarfino? A ver Mantener un 50% Me la pela un 21 Intocable un 13 Fuera un 13 Cesión un 4 Pues nada Zarfino Vosotros también lo mantenéis Vale Zarfino en Joyer Me la pela Un Zarfino hace falta En todos los equipos Pero tú piensas Que será útil Para M.A.R Yo creo que no Bueno Pero que yo estoy pensando En hacer un equipo Competitivo O sea Mantenerlo competitivo Del equipo Que lo pidieron suerte De los de Leibar Para los playoff Y que no nos jodan Suerte Guajinos Suerte Más centrocampistas Nacho Méndez Uff Uff Aquí Aquí va a haber sangre Va a haber la de Dios Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Vale También estamos Hay que diferenciar Porque por ejemplo Estos muchos de los que estamos colocando Tienen contrato Bueno Excepto Cuellar Que sería una Intentar mantener Renovándolo Pero claro Por ejemplo Nacho Méndez Tiene contrato Rivera Tiene contrato Zarfín No tiene contrato Bruno No tiene contrato Acaba contrato Por ejemplo Pasaría un poco Como a Pichu Marsa Acaba cesión Bueno Nacho Méndez Amigos Cuando empezó a dar bien Este año Reventó Cuando empezó a jugar Que creo que ¿Dónde fue? Reventó un Tenerife De hecho Pitu Tenía lo apartado Del equipo Apartado Rollo Puertes abiertes Para que saliera Y acabó ganándose un puesto Cuando estaba compitiendo Y jugando bastante bien Rompió ¿Cómo va a estar Nacho Méndez ahora? Bien Mal Regular La cabecina bien El físico bien Va a volver a romper No va a volver a romper ¿Cómo va a estar Nacho Méndez? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe Nadie sabe cómo va a estar Nacho Méndez Yo Nacho Méndez Sería un Melapela Pero un melapela Con una condición No rollo Oye Si te quedes Que sea Porque está bien Pero si por ejemplo Dicen Oye Es que mira Necesitamos Cede un año Para ver cómo evoluciona Necesitamos Que juegue Más minutos En otro equipo Aquí no encaja Yo qué sé Como yo una encogenita Tan grande ahora mismo Pongo un melapela Por eso Que está bien Y que va a estar En un nivel bueno Entonces sí Mantendría Pero yo ahora mismo Nacho Méndez Y una incógnita Y como hay una incógnita Pues me la pela A ver qué opina el chat A ver Fuera un 66% Mantener un 13% Me la pela un 9 Intocable un 6 Cesión un 6 Pues el chat Diz que Nacho Méndez Fuera del equipo Con Rivera Los dos fuera ya Ala Toma por culo Venga ahí Más centrocampistas Pedro Bueno Pedro Casi que no me apetece O sea esta encuesta Casi que hasta Me ofende a Cela Pero Ya que lo estamos haciendo Vamos a hacer eso Agapela Cesión Fuera Vale Pedro Pech Yo Pedro No me complico en absoluto Cojo a Pedro Y lo pongo en intocables Simple El tema de Pedro ¿Cuál va a ser el problema de Pedro? La pasta La pasta Por Pedro Van a llegar ofertes Por Pedro Van a llegar ofertes De lo poco Digamos Vendible De lo poco jugoso Que tiene el Sporting De lo poco que puede ser Bueno, bonito, barato ¿Vale? Porque Por Pedro Pues a lo mejor sacar ¿Qué? Como por granjera Tres millones Tres millones Para un primera Que te coge a Pedro Y te lo lleva para allá Se la pela Un rayo vallecano Pum Tres millones Que y el que te dan Hablando bastante de él Y se la suda Tres millones Pum Y te lo pones ahí Con trejo Y a funcionar la maquinaria En medio del campo ¿Entiendes? Yo para mí Vamos Pedro 100% Que piedra angular Aquí junto Junto a los guajinos Más de la casa Que joder Quiero decirte A mí motívame eso Pedro convirtiéndose En la eterna promesa Yo creo que Pedro Ya anunye eterna promesa Yo creo que Pedro Ya hay una realidad Pedro para mí Hay una realidad Y de hecho El chat Lo ve como yo Intocable al 76% Fuera al 19% O sea Hay gente que Se calienta Y dice No, pues yo O intocable o fuera Bueno Os lo pongo Los vuestros intocables Aquí está Vosotros tenéis 4 5 Yo tengo 4 intocables Sí, sí Ya, ya Pero Almeida La realidad y esa El mercado Jesse Vale Más centrocampistas Carrillo Teníamos allá Carrillo Bueno, Jordan Sabemos que va a quedar En principio En principio Dicen que van a Mantener la cesión Un año más Por lo tanto La opción cesión Aquí no tiene mucho sentido Porque no llega Ni siquiera nuestro Pues bueno Jordan Carrillo Gente Un pelotero De tres pares De cojones Un jugador Que tiene una calidad De la de su puta madre Y un jugador Que yo no sé por qué No juega más Yo no sé por qué No juega más Sinceramente Y una cosa Que me sorprende Claro Jugando con 5 atrás Y normal que no juegue En un 4-2-3-1 Vamos Si media punta Te lo puede mover dulce ahí Porque hay de los jugadores Que saben hacer eso Que saben pisarla Que saben pararte un balón Que saben jugar Que saben Entonces Jordan Yo bajo mi punto de vista Me lo quedo Obviamente Sabemos que se va a quedar Sabemos que se va a quedar Porque renueve en cesión Pero yo lo pondría En los que me gustaría Que se quedaran de hecho Y que juegue más Que juegue más Porque creo que necesites Es un tío Que este tío con minutos Tío Puede ser diferencial Joder Puede ser diferencial Creo eh Está mal Dini con ello Enfermero Mantener 84% Contentos Con que siga Con que siga Jordan Carrillo A gusto Y un 6% A intocable El resto Me la pela Cesión Y fuera Vale Eh Pues bueno El chat Diz Mantener A Jordan Ahí está Perfecto A lo mejor Esto tenemos que haber puesto Rollo titular Indiscutible A lo mejor Tendríamos que lo haber Enfocado de otra forma Estas palabras de aquí Pero bueno En incomodada Más o menos O sea que tampoco Toque nada Vale Más centrocampistas El del Málaga El del Málaga Franin Villalba Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Ojo eh Franin Villalba Guajes Franin Villalba El chat Volviéndose completamente Esquizofrénico Ahora mismo Para mí Villalba O sea Me luquedo Decir lo que queráis Peña Yo a Villalba Me luquedo O sea Yo a Villalba Me luquedo Porque Puede ser diferencial Repito Jugando el balón Por bajo Puede ser diferencial El lobo pino Que hizo con el Sporting Tíos Escúchame Tuvo un año fuera Fuera de Gijón Está muy frío Vio lo que lleve Ir para un Málaga Que tenía un proyecto A priori de la hostia Vio lo que lleve Bajar Entiendo que Iberial Le soré y Sanlobo Si es de tío Bien centrado de la cabeza Y con ganas de jugar a fútbol Puede ser de lo mejor De la categoría Ahora bien Si bien con la mentalidad De atechase O de no quiero correr O de no quiero entrenar O de no me gusta Que llueve en Gijón Entonces cojo Y de aquí lo agarro Y lo respeto aquí abajo Pero si bien con la mentalidad De tal tíos Te lo pongo en intentar mantener Y me quedo más a gusto que Dios El chat Uy 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 Fuera 34% Intocable 25% Me la pela 25% Mantener 14% Cesión 2% Bueno pues nada El chat Lo deja claro Quier fuera A Fran Villalba Hielo que hay Hielo que hay Hielo que hay Voy a deciros una cosa Lo estáis más o menos Manteniendo todo el equipo Y estáis los primeros Después del descenso No sé yo que deciros Lo mismo había que ser Un poquitín más crítico No 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 Si sin duda Si a lo mejor si Lo que pasa que estamos hablando De el tema De con lo que tienes Que puedes aprovechar Que no te voy Que yo no te estoy diciendo Que luego Sabes Vaya a ser titular Tal Estos me la pela Pues volvemos a lo mismo Al final Los que Si que es verdad Que te estás basando Más que nada Y en estos Los intocables Los intocables Son las piedras angulares Vamos a decirlo así Pero Centrocampista Bueno Casi que estos Ya son atacantes Todos Porque gaspilla Atacante Queipo y atacante Yon y tal Así que Esto ahora ya Vamos a entrar Como en los delanteros Traía a Santos de vuelta Bueno ya Eso ya sería Para otra historia Fichajes Sporting Fichajes Sporting Venga Empezamos Geraldino Geraldino Fichaje de invierno Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Vale Geraldino Vino En invierno Vino lesionado Abelardo dijeron y que no Abelardo dijo que sí No sé qué Yo cojo Geraldino Y digo Geraldino Gracias por todo Pero hasta luego O sea Geraldino Para mí Fuera Esto para mí Es que son todos atacantes Ya gente Ahora vamos a ir ya por orden Vamos a ir ya por orden Geraldino Guajenos Eh Tíos Sinceramente Lo poco que jugó Tampoco demostró nada Tampoco Es que tampoco veo Es que no sé No me No vi nada No vi nada No vi nada La verdad No vi nada No vi absolutamente nada Lo que me pueda agarrar Para Para que dámelo O sea Ya sí No hay más Y el chat De momento ¿Qué pasa Borgicus? Muy buenas Bienvenido Yo ni bien ahora Bien ahora Que lo veo ahí Samu Tranquilo Para que bajo Míralo aquí Esperándose un momento Fuera un 73% A Geraldino Intocable un 12% Me la pela un 10% Bueno nada Pues el fuera Y es lo que manda En el chat Así que Cogemos el chat A Geraldino Y fuera del equipo Vale Otero Otero Intocable Mantener Me la pela Cesión Bueno cesión Recordad que no hay el nuestro Por lo tanto Cesión No lo No lo Bueno no No pongo ni la opción De cesión Me la quito La opción de cesión Porque no tiene sentido No la pongo Porque hay tontería O sea Realmente no se puede ceder No hay el nuestro No no La lista bien así Yo no la toqué La lista esta Para mí Otero Lo intentaría mantener Obviamente Sin gastar mucha pasta Porque no fichándolo Fichándolo creo que piden 4 millones y medio Si fuese otra cesión O algún tipo de acuerdo De trueque De formativo De bla 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 Me vale Si hay que pagar por él No O sea Quiero dejar claro eso Porque no puedes gastar Creo que son 4 millones y medio En este tío No pues No pues No pues porque O sea Es que no tienes dinero Estoy partiendo de la base De estar pelados de pasta No de que me gong Es que te metieron un pelotazo Vendiste a Pedro por 10 kilos No 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 Estoy hablando de tal Para mí Lo intentaría mantener Pero Para jugar de extremo No para jugar de delantero Para jugar de extremo Para jugar de extremo En banda No de delantero centro Como lo está poniendo M.A.R. No es que yo Para jugar de 9 Entonces no Entonces no No El chat opina Un 32 Un 62% Mantener Un 21% Intocable Vale 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 Pues nada Chat Intentar mantener Ahí está Ahí lo tenéis Ehm Yuka 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 Amigos Patatón El sueldo más alto De la plantilla ¿Qué opina el chat ¿Qué opina el chat de Yuka? Salseo Salseo en el chat Exactamente Yo Creo que lo que se está hablando De Yuka De intentar hacer una cesión Para que revalorice Y de esa forma Poder Recuperar de alguna forma Lo invertido Rebajar límite salarial Porque claro Estás cobrando casi millón y medio de euros Te está dinamitando Todo el límite salarial Te está condicionando Toda la confección De la plantilla Por lo tanto Veo Bien una cesión de Yuka Que vaya para México Que donde dicen que va a ir Que se foguee allí Que meta 25 goles Y luego ya Que nos llegue una oferta Y lo vendemos Pero es que ahora mismo No puedes depender De que tu tío Que más pasta cobra Te meta 6 goles una temporada Metió 6 ¿Cuántos metió Yuka? Cobra casi millón y medio Hablen de que lo ceden a México No sé si al Club América A Atlas O a quién Hombre Estamos hablando de que Ya de mano Ahorreste la ficha ¿Sabes? 38% Fuera del equipo O sea Ni cesión Ni hostias en vinagre Fuera del equipo 38% fuera 26% mantener 19% intocable 10% me la pela 7% Cesión Oh shit El chat Con un 38% Opina Fuera del equipo Yuka tío Esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Me esperaba que hubiese un debate Entre cesión o intocable Pero un fuera del equipo Hostia Si que te ha china la peña Si que te ha china la peña Voy a colocar esto por colorinos Porque me da Lo que viene siendo un poco de De talk Lo de los fondos ¿Sabes? Y me toca los cojones Soy así de De chiflao Hielo que hay Vale Joder Pues no me lo esperaba yo Así de alegre esto No me lo esperaba yo Así de alegre esto No me lo esperaba yo Así de alegre Chinastis pila con Yuka Gente Chinastis pila Si si Tres votos cesión Y yo fui uno de ellos Joder Seis goles y una asistencia Entre Copa del Rey y todo Claro es que son datos lamentables O sea son datos Pero Pero fatalities Son datos que no Claro es que estás hipotecando La plantilla en esto Aitor García Gente Aitor Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Recordar que Aitor sería Renovalu Que acaba contrato ¿Vale? Sería renovación Aunque pongáis ahí La cesión sería por Renovalu y Cedelu Pero tampoco creo yo Que tenga Mucho sentido Yo Aitor García Peña Que queréis que os diga Si entró Metió golazos desde fuera de campo No sé qué Yo Aitor García Peña No creo Que haya gente Mucho peor que él Que pueda sacar Por menos dinero O que sea de aquí De mareo O sea no creo Que haya muchos Peores que Aitor García Sinceramente Sinceramente En cuanto regate No regatea a nadie Los goles Esos últimos que metió Fueron bombazos Desde nuestro campo ¿Por qué? Porque tira muy fuerte Pero cuando está Delante del portero Haz lo mismo Tira muy fuerte Y sacala 15 metros Por encima de la portería Y luego Tengo una cosa Que a mí me devuelve Yuku Que ya que siempre Decide mal Cuando tiene que pasar tira Cuando tiene que tirar Pásala Cuando tiene que regatear Tira Cuando tiene que tirar Regatea Me toca los cojones Entonces Para mí Aitor García Peña GG Y que vaya a meter Un trincazo ahí A donde sea Pero Que yo Para mí Aitor García Tío Que que os diga El chat ¿Qué opina? Fuera 46% Mantener 21 Me la pela 21 Intocable 10 Sesión 2 Vale Pues entonces El chat opina Que Aitor García Fuera del equipo Cristo González Amigos Acaba Sesión Cristo Cristo Intocable Mantener Me la pela Sesión Fuera Cristo González Amigos Voten por Cristo González ¿Qué deciden? Acaba Sesión ¿Vale? O sea Sería renovar Sesión Creo que era Del Udinese Era de Italia Era Era del Udinese Bueno era de un equipo De Italia Sería renovar Sesión O Pagar pasta Que no sé cuánto hay que pagar Pagar pasta Ya te digo que Lo pongo fuera del equipo Renovar sesión ¿Para qué? ¿Para qué? Porque con M.A.R. Vienen jugando de medio centro Y yo para tener a Cristo De medio centro Cojo Y lo pongo Fuera del equipo Un tío que venía siendo pichichi Que venía jugando Dejó de jugar Yo no sé muy bien Lo que pasa con este tío Si hay cosas del entrenador Si hay cosas de él Si hay cosas del cha-cha-cha Pero considero Que Ahora mismo Viendo Que va a ser M.A.R. Y viendo Como está la movida Creo que Cristo y E Fuera del equipo Porque Pagar No vas a pagar por él Y si no lo vas a utilizar ¿Para qué vas a meter Esa pasta En el salario De un jugador? Creo yo Creo yo Ni pichichi Ni pachocho Pone el chat El chat opina Que 71% Fuera 12% Intocable 10% Mantener Bueno Pues entonces No se renueva Sesión de Cristo Y Estaría Fuera del equipo Vas a hacer una del Gran Real Oviedo Es que yo del Oviedo No los conozco Tiri No los conozco Campuchiner Encuesta Encuesta nueva Campuchiner Intocable Mantener Me la pela Me la pela Cesión Fuera Bueno Campuzano Amigos Campuzano Lleva aquí ya ¿Qué? Dos años y medio Lleva ya aquí Campuzano Gente ¿Eh? Que lleva aquí dos años y medio Y dos años lesionado Yo lo siento chicos Campuzano Para mí Lleva un Fuera del equipo De manual Que será bueno Tío Mira No dio un perfil de jugador Que aquí ¿Sabes? No hay un extremo No hay un 9 Para media punta Tampoco hay que ser técnico Ni otra cosa Y luego hay de cristal Tío Vive lesionado O sea Vive lesionado Tío Me frustra Me frustra demasiado No te inculpa de él No te inculpa También llegó Avalao por el padrín gallego En su día Y luego acabó Avalao con gallego No sé si lo sabéis Dijolo en una entrevista Dejolo caer Más bien en una entrevista Yo Gente de verdad Campuzano Es que Es que Mira Para el perfil de Campuzano Me tiro un triple Me tiro un puto triple Me tiro un puto triple Para tener un perfil Campuzano Rollo Delantero Reserva Tengo a Boza Tengo a Boza Que tener entrego Jugando un playoff Para subir Cediu del Sporting B Me tiro un triple Me tiro un triple Y va a cóbrarte mucho menos Eso seguro Y va a jugar Con más cojones Porque hay de aquí Eso fijo Ya te lo digo Hombre Más que Yuka Sabes regatear Casi Mariscal Hijo Maldini Es que Claro Si si Yo no digo Que no sea un buen chaval Y que iría a tomar Cuba libres con él Seguro Pero Tío Que quis que te diga Es que estamos hablando De intentar hacer una plantilla Mejor que la de este año O al menos limpiar Al menos limpiar Claro Que pasa Que te encontraba Tu Tobía Entonces bueno Campuzano La encuesta Que dictamina Un 49% Opina fuera Un 24% Mantener Un 17% Me la pela Bueno pues entonces El chat Opina que Campuzano Está Fuera del equipo Vale Gaspi Campos Que vuelve de cesión Grande Alesso Gracias por ese Prime Gallu Grande Alesso Grande Encuesta Gran guajes Mierda No sé que estoy haciendo Meca Quité la meta de subs Ok No 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 Gestionar encuesta Uy tú Que se me bugueo esto Espera Que no me deja hacer más encuestas Que pasa Quedó buguea esta puta encuesta Esperad eh Un segundo Hostia tú Que quedó buguea la encuesta Loco Quedó buguea Quedó bugueadísima La encuesta tío Espera a ver eh Segundo eh A ver que reinicio esto Que no sé que pasó tío A la puta encuesta esta Quedó aquí Más muñeca Que Dios A ver Gestionar encuesta Encuesta nueva Ahora Vale Gaspi Campos Intocable Mantener Me la pela Cesión Fuera Gaspi Campos Peña Para mí Cojo a Gaspi ¿Dónde tengo el ratón? Aquí Vengo aquí Garro a Gaspi Y lo pongo en Que me lo quedo Hombre Viene de hacer un año De puta madre Con el Burgos Demostrando que está La altura de la categoría Incluso queda Bastante por encima De goleadores de aquí Jugando de medio Como juega O de extremo Como lo queráis llamar Media punta Segundo delantero Como lo queráis llamar Gaspi Gaspi Yo lo veo Perfecto Para la temporada Que viene Perfecto Para el equipo Perfecto Para que juegue Para que juegue No para Para que juegue No para tenerlo De experimentos Y ponerlo De pivote No Para ponerlo De lo que hay que poner ¿Entiendes? Gaspi ya de mano Lo que dice Hooper Y ahí da mil vueltes Aitor Por ejemplo Y a Campuzano O sea Es que ya Vas Y un tío de aquí Que ya lo tienes En plantilla O sea Hombre Tanto como intocable No lo pondría Porque No lo vi aquí Este año A los que más vi Que son estos Pues sí Pero vamos El problema De Gaspi Y Eke Lupita En los piperos Bueno Pues el tema Y Eke Gaspi Tiene que Ponerse por encima De eso ¿Sabes? Rollo Estoy por encima El chat Mantener 59% Intocable 28 Cesión 5 Fuera 5 Me la pela 3 O sea Que el chat Opina que Hay que mantener También a Gaspi Campos Pues ahí estaría Manteniéndose Gaspi Campos Milovanovic El Yargu Milo Intocable Mantener Cesión Ay perdón Me la pela Cesión Fuera Milovanovic Gente Yo creo que con este tío Que se fue injusto Esta temporada Yo creo que con este tío Se fue injusto Tanto Abelardo Como Como Mar Yo creo que fueron injustos Con él Porque por ejemplo Daí minutos a A Geraldino Antes que a este tío A mí A mí me pareció Me pareció Bastante feo Yo a mí Lo Perfil Delantero Tanque Me puede valir Lo voy a poner en Me la pela Y lo explico Me la pela Si se queda Con el rol De eso Delantero Tanque Delantero Para cuando hay que Bombeada Llejo 20 Y margen de mejora Y también me la pela Si se mete una cesión Por eso pongo Me la pela Si consideren Que cediéndolo A un segundo A un primer RF Va a mejorar También me vale Pero si se queda No me molesta Pero claro Siempre que sea Para tener esos minutos De reserva Él No un Geraldino De la vida Para que nos entendamos ¿Sabes? No sé si me explico Creo que hay un tío Que tiene recursos arriba Creo que hay un tiro Con altura No y el entu No lo veo torpe Con el balón en los pies No lo veo Un Killer asesino Pero joder tío En Copa del Rey Clavó dos dobletes O sea Yo creo que tiene margen Entonces bueno Por eso lo pongo Me la pela Por eso lo pongo Me la pela Porque me sirve Para las dos cosas Para que quede claro No me digáis No te la pela No Vale Explícolo Para que lo entendáis Pero que te puede valir Tal partido de atascado No sé qué Hay que colgar balones Pum Para dentro el milo El chat ¿Qué opina? A ver El chat opina Cesión 45 Fuera 32 Mantener 10 O sea El chat está como Ahí con la duda Como hoy un poco En plan de Bueno Una cesión Vale Pues cesión ahí Queipiño gaucho Encuesta nueva Queipo Intocable Mantener Cesión Eh perdón Me la pela Cesión Fuera Queipo Gente Creando encuesta Encuesta creada Eh Vale Vale Queipo Para mí Queipo Y un tío Que me lo quedo Un tío Que me lo quedo Aquí Un perfil De jugón Diferente Me gusta Me gusta Tiene margen De mejora Ya demostró Este año Que tiene Cosines Obviamente Quede ahí Muchísimo Por demostrar Y muchísimo Por mejorar Pero Para mí Queipo Y un tío Perfectamente Válido Perfectamente Válido Y un tío Que creo Que puede sumar Titular Indiscutible Tampoco Lo sé Pero Hostia Pues sácate De muchos aprietos Queipo El tijeretazo Contra las palmas Y un brazo De la hostia Yo creo Que hay un chaval Con Con proyección Y con Y con Coses O sea Yo creo Que hay minutos Patos Maldini Tío Yo creo Que hay minutos Patos Tío Tienes cinco Campos Hombre Si me dicen No es que van a hacer Dele un segunda Para que juegue 42 partidos Vale Entonces sí Vale Pues venga Queipo Vas a hacer de un año A segunda Y vas a foguearte Como nunca en tu vida Pero a mí me vale Me vale para el Sporting Queipo Creo que hay un jugador Que vamos Que además llega de aquí Joder Y tiene esa cosa ¿Sabes? ¿Qué opina el chat? Mantener 46 Intocable 29 Entre mantener e intocable Cesión 11 Fuera 9 Me la pela 6 O sea La gente gusta y queipo Mantenemos a queipo Y nos queda El último Y uno de los que a mí Personalmente Más me toca Los cojones Yo os lo explico Mantener Me la pela Cesión Fuera Johnny Johnny Guajinos Johnny Johnny Guajinos Johnny ¿Cómo me jode a mí Lo de Johnny Gente ¿Cómo me jode A mí lo de Johnny ¿Cómo me jode Que Johnny No haya este año Tenío Ni un 20% De lo que ya Johnny ¿Cómo me jode? ¿Cómo me entristez? Yo lo que dice Rimkan Me pone triste Tío Porque vimos el mejor Johnny Cuando subimos Y toda esta movida Vimos el mejor Johnny Cuando vino de vuelta Cedio Cuando estábamos con Santos Y toda esta peña Y luego El año pasado Medio año Que dices tú Va bueno Bien sin ritmo Tal Con la pretemporada Con no sé qué Con no sé cuánto Seguro que tal Y este año Decepción total Nos jode porque Uno de los nuestros Sin duda Sin duda alguna Nos jode porque Uno de los nuestros Y Y todavía Joven ¿Sabes? O sea ¿Qué tiene Johnny? 32 Pero claro Yo creo que Johnny Y una de las decisiones Más tal Pero No puedes hipotecar El equipo Pasa como con otros jugadores No puedes hipotecar El equipo En función de Johnny Ni puedes joder Un sueldo O una parte De límite salarial En 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 un tío Que no te juega 10 partidos Tío Si me dices Johnny Asegúrate que La próxima temporada Va a estar Disponible 30 partidos A un nivel bueno Bueno Aceptable Me luquedo Pero La triste realidad Y lo que nos viene enseñando Y mostrando estos años Y es que no va a estar Por lo tanto No puedo arriesgarme Y tengo que renunciar a Johnny Y me jode A ver que opina el chat Encuesta del chat Fuera 77% Intocable 14% Mantener 9 Me la pela 0 Sesión 0 El chat opina Que Johnny Acabó una etapa aquí Y ya lo que hay Y ya lo que hay Y me jode Porque yo con Johnny Era muy pesado Cada vez que sonaba La más mínima opción De mercado De que viniese Johnny Pero así Pero así me ponía Pero así Y al final Cuando vino El físico fue criminal Sí, sí Literal Literal Hombre Que perdonaría pasta Seguro Seguro que no estaba Cobrando lo mismo Que en la Lazio Seguro Pero aún así Sabes que estamos hablando De un equipo Que queda 17º En segunda Johnny Ese jugador Por el que fui al Molinón A su presentación Aparecía en las fotos Del comercio Con una cara de ilusión Que parecía subnormal Joder, que pena Johnny Lo amaré por lo que fue Y siempre estaré en su barco Pero ya cerró un ciclo Grande ave fénix No, no, literal Yo igual Yo fui a la presentación Por eso, por Johnny Por Cote Joder, seguro que si veis vídeos De principio De temporada Era de eso De Joder, vamos a tener La mejor banda izquierda De la categoría Con Cote y con Johnny Que era para ello Es que era para ello Tú, un Cote Como Al 60% Y un Johnny Al 60% Tienes la mejor banda izquierda De la categoría Pero vamos De largo De largo Pero de larguísimo Douglas detenido Me cago con Dios Era lo que quedaba Vaya Entonces en principio Esto quedaría así Gente Y ojo Que el Johnny Bueno Era muy bueno Es que claro El Johnny Bueno Era imparable Joder, en segunda Era imparable Coño ¿Cómo quedaría el tier list De los P23 Fuera del equipo De Amores Geraldino Cristo no renovaría Cesión Campuzano buscaría Una salida Paul Valentín Buscaría una salida Aitor no lo renovaría Y Johnny No renovaría la cesión ¿A quiénes cedería? A Yuca Para intentar revalorizarlo Y a Jordi Pola Para que tenga minutos Porque creo que Pueto voy a mejorar Me la pela Bamba Incógnita No sé Cómo matar después De la lesión Y tal Marsá Si lleve una renovación De cesión Y tal Vale Si lleve pagar No Bruno Lo mismo Si lleve un rol Tercer Cuarto central Vale Nacho Méndez No sé cómo está Por lo tanto Por eso lo pongo Me la pela Y Milovanovich Me la pela Que se quede Si lleve rol Para jugar los minutos De nueve Revulsivo O como lo queráis llamar O Si lleve para salir cedido No me desprendería Del rollo Mándalo tomar por culo ¿A quién intentaría mantener? Pichu Cueher Una renovación De un año y más Creo que lo merece Y creo que no estaría Nada fuera de lugar Diego Sánchez Creo que todavía Tiene tiempo a mejorar Y creo que nos puede venir bien De lateral izquierdo El Cali Pienso que puede todavía Dar en segunda división Guerra Pienso que un año después De volver y tal De la adaptación Etcétera Saber cómo funciona La categoría Puede valer Insua creo que demostró Que funciona Y que puede servir Rivera Intentaría mantenerlo Siempre y cuando el físico Lo respete Y pueda estar disponible 30 partidos al año Zarfino Un poco más de lo mismo Creo que hay un perfil diferente Creo que hay un box to box total Creo que puede aportar mucho Al equipo Y creo que Nos vendría bien Tener un perfil uruguayo En centro del campo Keipo Keipo creo que explotó este año Y que nos va a dar mucho Todavía más El año que viene Gaspi vuelve de una cesión Increíble Después de hacer un año De puta madre en el Burgos Villalba Si quiere Puede ser el mejor del equipo Si no quiere Pues volvemos a hacer Como este año Y hay que cederlo Y que vuelva a sentir Lo frío que se está Cuando sales de Gijón Nacho Martín Pienso que Tiene mucho para crecer Y creo que demostró Que puede ser válido Para este equipo Carrillo Una renovación de cesión Y que juegue Me gustaría Cubano Creo que puede ser Un buen portero Para disputar Si se queda Pichu Esa titularidad Y demostrar Lo que aprendió Ahora en el Celta B Y en el Celta A Pablo García Me lo quedaría Pero de extremo No de lateral De extremo Jugando por delante de lateral Y Otero Lo mismo Una renovación de cesión Para jugar en banda Intocables que veo Ahora mismo en el Sporting Guille Rosas Como lateral derecho Creo que no vamos a optar A sin gastar Una pila perres A uno mejor Además de aquí Jess and Green Me gusta Cote Diferencial Pedro Piedra angular Ibarán Super revelación De la temporada Que creo que vamos Que Que todo tiene Muchísimo margen de mejora ¿Qué opina el chat? Pues el chat opina Fuera del equipo Cristo Yuka Rivera Nacho Méndez Villalba Aitor Campuzano Yoni De Amores Bamba Y Geraldino Cesión Jordi Pola Y Milovanovich Intentar mantener A Cubano A Marsá A Otero A Pablín A Carrillo A Nacho A Pichu A Paul Valentín A Diego A Cali A Bruno A Gio A Gaspi Y A Keipiño Intocables Barán Guille Cote Pedro E Insua Eso es lo que opina el chat No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis O sea, aquí hay un salseo De